Acabas de ver el anuncio de un coche que es un verdadero chollo. Por menos de 200 euros al mes lo tienes. Pero ¿te has parado a mirar la letra pequeña? ¿Has calculado los gastos que tendrás que afrontar al mes en gasolina y otros muchos apartados? Hoy en Hazte la Lista nos planteamos cuánto cuesta realmente un coche. Lo primero que tenemos que hacer es comprarnos un coche. Vamos a suponer que compras uno nuevo y que no tienes un antiguo para acogerte a un plan de descuento. Un coche de unos 15.000 euros financiado íntegramente a 7 años tiene un coste total redondeado de 21.000 euros con un 10% TAE y 9% TIN y eso sin ponerte a pedir muchos extras. Pero espera, que antes de salir del concesionario tenemos que añadir el impuesto de matriculación que podemos calcular en 700 euros y 120 euros de impuesto de circulación que pagarás cada año. Como este ejemplo lo vamos a hacer a 10 años, vamos a dividir los gastos iniciales entre 10 y le vamos a sumar los gastos de seguro. El gasto medio en un seguro a terceros suele estar en unos 375 euros anuales. Y así, como el que no quiera la cosa y sin haber encendido siquiera el motor, en 10 años te gastarás 26.650 euros. Pensar en cuánto combustible consume un coche cada 100 kilómetros es bastante difícil porque hay muchos tipos y variedades diferentes. Pero vamos a suponer que tenemos un consumo de unos 8 litros a los 100 kilómetros y unos 22.000 kilómetros al año. Un gasto de unos 2.158 euros al año. Aunque este gasto variará mucho del precio del petróleo. Así que sumamos esa cantidad a nuestra suma y nos dice que ya llevamos 4.823 euros. Ahora por lo menos ya has podido encender el motor. Hay unos ciertos gastos de mantenimiento que hay que tener en cuenta como el cambio de neumáticos cada determinados kilómetros, cambio de aceite, correa de distribución a los pocos años. Los gastos de reparaciones son algo más complicados de calcular. Los primeros años están cubiertos por la garantía del coche. Pero a medida que la vida útil del vehículo se alarga son más frecuentes las visitas al taller. Un estudio de Audatex España reveló que el gasto medio anual está alrededor de los 600 euros. Pero ahí no acaba la cosa. Depende del país en el que vivas, tendrás que llevar el vehículo a una revisión oficial para comprobar que el coche se encuentra en buen estado para circular por las carreteras. En España se llama ITV. Y para un coche nuevo tendrás que pasarlo 4 veces en 10 años. A un coste de 43 euros por vez nos da un total de 172 euros. Es decir, unos 17 euros anuales. Es poco, pero todo suma. Y reconócelo, también vas a lavar el coche, a comprarte un aromatizador para que huela bien. Pequeños gastos que podemos cuantificar en unos 100 euros anuales. Por último, tenemos que sumarle los precios de aparcamiento. Aquí vamos a ser generosos y a suponer que solo te cuesta 80 euros al mes o 960 euros al año. Así que ya tenemos el resultado. Si le sumamos a los 2.665 euros de la compra del coche, más impuestos, los 2.158 euros en combustible, 600 de mantenimiento, 17 euros de ITV, 100 euros de extras y 960 de aparcamiento, nos sale que si compras un coche nuevo y lo mantienes durante 10 años, te estarás gastando al mes casi unos 542 euros. Ya sabemos cuánto cuesta un coche realmente, pero ¿y si en vez de comprarlo hacemos caso a otras alternativas? Vamos a suponer que alquilas un coche en tus vacaciones de verano de 15 días y lo alquilas otro par de fines de semana durante el año. En total gastarías aproximadamente 700 euros por la quincena y otros 150 por los otros dos alquileres, a lo que añadiríamos unos 300 euros en combustible. Ahora vamos a suponer que escoges la más cara de las alternativas, el taxi. Imagina que cogieras el taxi para ir al trabajo a diario y lo usaras durante el fin de semana. Ir al trabajo diariamente te costaría unos 24 euros y de vuelta nuestro supuesto de 5 kilómetros hasta llegar a tu lugar de trabajo. Suponiendo que hicieras un desplazamiento un poco más largo, al menos un día de cada fin de semana, excepto en las vacaciones de verano y los dos fines de semana que tienes un coche alquilado, tendríamos un total de 7.200 euros anuales, que sumados a los 1.150 euros de los alquileres de coche, nos daría 8.350 euros al año. Así que en esta opción tendríamos que resulta más caro usar el taxi todos los días que comprar un coche durante 10 años, 696 euros frente a 542. Y si en vez de taxi usaras un servicio como Cabify o Uber, tendrías un gasto de ida y vuelta diaria al trabajo de unos 18 euros, 24 euros los fines de semana, haciendo de nuevo los cálculos tendríamos 6.622 euros al año, es decir, 551 euros frente a 542 euros. Sigue ganando la opción del coche por muy poco. Ahora vamos a plantearnos la opción de car sharing de coches eléctricos que coges directamente en la calle y los dejas aparcados donde quieras. Es el caso de Car2Go o e-Move, entre otros. El problema de estos servicios es que solo suelen funcionar en el centro de las ciudades, pero al ser eléctricos no te cobran por el combustible ni tampoco tienes que pagar por el aparcamiento. Al cobrarte por minuto es una buena solución para ir al trabajo, universidad... En definitiva, un sitio donde el coche fuera a estar parado mucho tiempo. El coste medio de estos servicios es de 21 centimos el minuto, más un coste de inscripción que suele variar entre 0 a 20 euros. Teniendo en cuenta que el tiempo de desplazamiento durante el trabajo suele ser de unos 20 minutos, 40 diarios, tenemos un coste de 8,40 euros al día, a lo que añadiremos unos 12 euros en fin de semana. En total, 3.762 euros. Incluyendo los gastos de alquiler de coche que mencionábamos, esta alternativa ya nos da 314 euros redondeados frente a 542. Aquí sí que tenemos una gran diferencia. Lo que no vamos a comparar es cuánto sale con respecto al transporte público, porque por supuesto ganaría por goleada esta última opción. Hemos tratado de hacer un estudio a 10 años con varios supuestos, pero suponemos que la mejor alternativa es que uses un poco de cada uno cuando te venga bien, ya sea transporte público, taxi, car sharing... ¿Y tú? ¿Con qué alternativa te quedas?